teléfono a franco es algo lógico que debe tener a ver ahí a ver ahí hola frank cómo andan chicos perdón es que siempre hay problemas de conexión no sé yo o sea si no si no es con problemas de internet o de algo no no es una llamada conmigo es cábala y dejarle claro claro frank manda es mejor en el estudio y en el estudio es más fácil pero no me invitaron al estudio no sé si nos dijeron que tenías un compromiso pero bueno está bien igual en épocas de vacaciones también es lógico que lo hagas desde casa bueno gracias por dejarme descansar hoy felicitaciones sabes que de corazón de ahí hay todo un país atrás de esta noticia y bueno en particular te quería saludar sabes el afecto que te tengo y quiero saber las primeras sensaciones contame caíste sabías que se venía que se estaba negociando pero tus primeras sensaciones siendo piloto de la academia williams gracias jorgito yo también tengo un aprecio muy grande desde que empecé a correr en el exterior que fuiste uno de los que me apoyó siempre en las buenas y en las malas y que te agradezco como siempre ahí al pie del cañón así que siempre fuiste el más fiel y el que estuvo que estuvo en todas las carreras en cada mañana a las 4 o 3 de la mañana levantándose para ver cómo me iba así que una vez más te vuelvo a agradecer es parte de un trabajo durante mucho tiempo no jenny maría que estuvieron poniendo tantas horas de trabajo durante muchos meses para que se concrete esto para que pueda estar corriendo también en fórmula 3 como ya saben con con el poco presupuesto que tenemos porque es muy difícil que un piloto latinoamericano puede estar corriendo en europa a un nivel tan alto y estar corriendo en un buen equipo entonces eso llevó mucho tiempo llevo también buenos resultados pero pero más que nada el esfuerzo y el trabajo tan tan grande de mucha gente atrás a veces no se ve pero creo que lo más importante así que nada muy agradecido con toda esa gente que desde un primer momento confió en mí desde que empecé a correr en europa siempre estuvieron a mi lado y hoy en día me siguen apoyando esto es para todos ellos el año que viene seguramente va a ser un gran año estamos ya arrancando muy bien en breve voy a volver a europa a trabajar con Williams y también con MP así que ya con muchas ganas ¿no? de volver es un poco un reconocimiento a tu carrera deportiva a todo esto que has hecho hasta el momento pero también significa una responsabilidad mayor como como lo tomas esto no es como un trabajo en mi caso lo disfruto y es la pasión que yo tengo de muy chico y está llegando a obviamente que a este nivel es un sueño desde que empecé a correr en karting en argentina entonces después de tantos años de trabajo de esfuerzo poder estar en una academia de fórmula 1 poder estar un poco más cerca del objetivo y de mis sueños desde que era un nene obviamente que es muy gratificante pero falta un montón faltan un montón de cosas por hacer un montón de resultados buenos por tener y de esfuerzo porque seguir haciendo sacrificios como vinimos haciendo todos hasta ahora para que se pueda llegar a eso que es bueno la fórmula 1 ¿no? se te da con el equipo que vos querías habíamos hablado cuando estuviste acá que te gustaba esto de con quien probaras podes hacer poder hacer la temporada te encontrás con MP un regreso a MP y con el apoyo ahora también de la academia segunda temporada tuya te leí por ahí el objetivo es el título pero bueno hay que trabajar para eso y mucho y hoy hay que trabajar va a ser una temporada dura como ya estuvieron viendo hay pilotos muy buenos hay equipos que también van a tener muy buenos resultados y tienen grandes pilotos hay pilotos de segundo año que van a estar fuertes como yo va a ser el más consistente el que termine todas las carreras el que sume como ya vieron en este año que hay muchos toques y muchas cosas pueden pasar a cada fin de semana de f3 puede cambiar todo muy rápido así que va a haber que estar muy pendiente de eso a ver que estar un pasito arriba y creo que el primer año en f3 me va a ayudar a eso no a tener esa experiencia a tener esos momentos vividos anteriormente que me va a permitir Dios quiere estar un pasito por delante del uno llegaste a ver redes sociales o algo con el público argentino me imagino frank no 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 sé si te acercaste una locura jorgito una locura la verdad que me hacía muchísima ilusión no poder contarles a todos lo que lo que estaba pasando pero hasta que no se firmara y hasta que no se cerrara todo no no se podía decir nada por eso llevo capaz un poquito más de tiempo pero creo que es algo que a muchos argentinos les está dando alguna alegría enorme y eso me me enorgullece un montón obviamente que todo esto que estamos haciendo es por el sueño que yo tenía de chico pero ver cómo está creciendo y como tanta gente alrededor tanto fanático del automovilismo están disfrutando de mis alegrías y de los esfuerzos sacrificios que está haciendo Gullet, María, Jamie, toda la gente a mi alrededor que tanta tanta gente tantos argentinos puedan disfrutar conmigo obviamente es una cosa muy linda y creo que siga pasando en el futuro quiero que siga pasando que siga pasando más incrementando ese furor así que ojalá que sigamos así ojalá que tenga un buen año en la fórmula 3 falta un montón y ojalá que haya muchas cosas nuevas por venir bueno leo lo tenemos también a leo que va a hacer algunas preguntas a frank a saludarlo a todo porque bueno ahí está del otro lado y bueno te dejo un poquito con él también bueno frank feliz año acá me parece que se juntaron papá noel los reyes magos todos juntos para traerte el regalo o para traernos el regalo nosotros los argentinos me parece todo todo se juntó leo sí no la verdad que increíble yo yo lo sabía desde hace unos días atrás pero pero se firmó hace muy poco y la verdad que como te dije antes es un orgullo enorme que se haya podido concretar que se haya podido concretar todo junto no sólo lo de williams lo de ipf lo de empresas argentinas nuevas que están apoyando también entonces creo que hay muchas cosas nuevas muchísimas novedades el día de hoy para para todos sigue estoy estoy muy contento tengo muchas ganas de empezar estoy trabajando bastante también en lo físico ahora vengo del físico que tuvo una pequeña lesión en la pierna pero que viene todo bien y encaminado para cuando vuelva a europa estar al 100% bueno la idea un poco también empezar a conocer un poco de los detalles de esta nueva etapa que se te viene y en lo que decía no se firmó hace poquito que terminó inclinando la balanza para williams porque sabemos que había varias opciones de equipo de fórmula 1 que estaban interesados en vos y quiénes eran si se pueden decir si se puede contar cuáles eran los otros equipos hablaba también de alpin no si habían otras opciones creo que estaban aston martin y alpin y no sé si alguna más yo mucho es que no estoy muy metido en eso la decisión la toma mis managers y mi maría que ellos los conocen que estuvieron ahí encargurando y creo que usted sirve en cuenta de la capacidad que tienen de el nivel de profesionalidad que con el que se manejan y obviamente que todo a mí y todo lo que yo tengo se los debo a ellos y y toman las decisiones que son mejor para para los dos no porque también es su trabajo y todo el esfuerzo que viene haciendo hace tantos años está dando sus frutos y eso obviamente que es muy bueno para todos creo que en el caso de williams un equipo que va rotando bastante los pilotos es un equipo que no están firmados por más de 2 1 o 2 años yo creo los pilotos en f1 si ves capaz un ferrari red bull galpín mercedes están firmados los pilotos por unos cuantos años y es difícil a veces sacarlos de una butaca en williams rotando tanto al ir a un piloto pasando un equipo a otro se generan lugares y huecos mucho más fáciles y creo que dentro de lo que vimos y dentro de lo que toda la información que teníamos era la mejor oportunidad también por la parte presupuestaria porque como sabemos la parte presupuestaria es una es digamos un escalón bastante grande en mi carrera hasta este momento así que se influyó también bastante pero creo que viendo todas las posibilidades el equipo que más me acercaba a la fórmula 1 y esperemos que así sea no en el futuro lo vamos a ver pero la teoría es esa ya vamos a empezar este camino juntos así que obviamente que vamos a ir pasito a pasito y dentro de poco me iré enterando más metiendo más en en ese mundo de williams de la fórmula 1 que va a estar muy bueno y lo espero con muchas ansias y qué implica o qué abarca este acuerdo con williams en lo inmediato digo cuando cuál va a ser tu trabajo en sí con el equipo williams y si hay algo ya cerrado respecto de alguna prueba no no sé no sé la verdad la verdad que no estoy enterado de eso yo y maría se están encargando de ese tema lo más inmediato obviamente que era la parte presupuestaria para poder cerrar el año con con mp porque era muy importante eso y tener un apoyo más en cuanto en cuanto al bachet que se necesitaba para poder correr en la fórmula 3 y después obviamente tema de simulador y eso sí voy a estar usando y ayudando al equipo en cuanto al simulador de fórmula 1 y después obviamente seguirá viendo qué cosas nuevas pueden ir viniendo con el tiempo fran te vas a quedar viviendo en valencia en madrid o más cerca de lo que es grove de la fábrica de williams porque esto también se había hablado con maría y estaban viendo también ese tema sin saber todavía cuál era el equipo tienen algo pensado lo habían pensado antes creo que yo quiero quedarme en españa por un tema de que estoy un poco más cómodo ahí de que conozco algunos unos amigos argentinos de que tengo gente un poco más cercana y no antes porque el clima también es bastante es un embole el clima está lluviendo todo el día está todo el día gris hace frío para entrenar no está tan bueno y creo que me gustaría estar cómodo estar en un lugar que cuando vuelva porque tampoco estoy mucho tiempo estoy viajando constantemente tengo un montón de carreras tengo test día de día de simulador entonces mucho en casa no estoy entonces yo creo que ese momento esos días que voy a estar en mi departamento está bueno que esté en un lugar que estoy cómodo que el clima está bien para entrenar que me siento a gusto entonces creo que hasta ahora la opción viene siendo en españa obviamente voy a tener que viajar bastante tanto a inglaterra como a holanda por por tema del equipo de f3 que es mp y williams pero pero si yo lo veremos no todavía no está decidido creo que cuando vuelva a europa lo sabré con un poco más de certeza veré como el tema es de los alquileres y demás y lo veremos con maría hay algunos mensajes vamos franco confiamos en vos había una cancioncita media que la estaban armando de compra dice ya fangio desde el cielo lo podemos ver con don freilán y con lolé ya este es que hacen una canción de apoyo también franco vamos franquito también y ya está en spotify para que la pueden ir aprendiendo lo que pasa que vos sabés que les digo a los dos había una una enorme obsesión por ser campeones del mundo de fútbol como así también hay una enorme obsesión por volver a tener un piloto de fórmula 1 se siente eso existe que no sólo no sólo la gente del palo no sólo la gente del automovilismo sino la gente común que no mira automovilismo pregunta todo el tiempo cuando vamos a volver a tener un piloto de fórmula 1 viste si no es increíble pero mismo ves no sé mirá la publicación de williams que hizo hace un rato comparas esa publicación cuando no sé cuando anunciaron a sargent y va a tener más interacción la que anunciaron un piloto de la academia que va a correr en fórmula 3 que la que anunciaron un piloto de fórmula 1 que va a estar con ellos el año que viene entonces es como cómo se nota esas ganas esa cantidad de argentinos que están queriendo que un piloto llegue y creo que está buenísimo ojalá como te dije antes que todo esto siga creciendo y que siga teniendo buenos resultados y que se me sigan dando oportunidades en el futuro para poder seguir creciendo y para poder disfrutarlo con tantos argentinos que hace tanto vienen empujando desde este año desde el año pasado en la carrera en baren que ya se volvió una locura y ahí quedó y solamente fueron sumando más y más se van a tener que acostumbrar los community manager ahora de williams había sido lo del f3 y ahora pasan a ser lo de williams que se agarren porque se viene con todo viste no pobre pobre túnde vos que la conoces corjito está full con todos nosotros con todos los argentinos y ahora los de williams se van a tener que acostumbrar también pero yo creo que es algo que le gusta mucho y que se divierten además con todos nosotros con tantos comentarios y lo sienten ellos también no toda la pasión que que tenemos por el deporte por el automovilismo y creo que yo lo seguro que lo sé también recién dijiste algo que hace un ratito lo habíamos hablado un poco con marco ciber de porque williams termina siendo una opción quizá la mejor opción y esta rotación de pilotos no como queda ahora esta academia al estar a producirse el ascenso de logan ser tiempo que dadas vos con sal y vamos a estar james chadwick pero y uno uno de los chiquitos más jóvenes que vos pero me parece como que ahí esa disputa entre vos y salivan va a ser muy interesante seguirla desde afuera este año los dos compitiendo en fórmula 3 cuánto crees que hay de pelea de que se van a mirar de reojo con con sal y van dentro de la pista en la fórmula 3 si yo yo leo voy a tratar de hacer lo mejor posible con lo que tenga no es solo su liban hay otros 29 más entonces si bien capaz si hay una disputa un poco más fuerte con los uli van hay otros que también les tengo que ganar que van a ir igual igual de rápido más que él también entonces no no es que me preocupe obviamente que es un rival más para ganarle pero si no estuviera con williams también le tendría que ganar así que en eso no me cambia nada y como te dije antes creo que es creo que la mejor oportunidad que teníamos no la de williams para mí es uno de los equipos que más posibilidades hay para en un futuro saltar de la fórmula 1 con obviamente con buenos resultados atrás y con buenos años y con un buen pasado creo que ahí hay una oportunidad más grande que con otros equipos aunque sean capaz más grande de subir a la fórmula 1 así que veremos lo que para el futuro de que necesitamos que este año vaya bien pero creo que estoy rodeado de muy buena gente creo que estoy rodeado de gente que es algo que sabe trabajar bien y muy profesionalmente así que estoy contento y tengo ganas de empezar el año me intriga saber si el color del auto será pintado vos tenés alguna punta a frank porque si le preguntamos a maría no vamos a ver por ahí vos tenés alguna punta o nada todavía no no porque yo no te puedo decir yo algo vi me mandaron en una foto pero es solamente un diseño y un tipo un boceto pintado y los colores de williams o estar pero no sé cómo van a ser los colores de williams porque cambian todos los años así que seguramente esté muy parecido al auto de f1 si bien hay detalles que obviamente lo maneja más maría y james que saber respecto de las presiones que vas a tener y de los resultados que vas a tener que obtener a partir de pertenecer a la academia lo había contado un poco mariano cuando estuvo ahí en el piso con nosotros que vas a tener que darle resultados a williams dentro de la fórmula 3 y cuando asciende a la fórmula 2 también si si maría dijo que dijo que tenía que ganar la vuelta a la argentina si no a ver los resultados son están en el contraste no me acuerdo en cómo es pero creo que es top 3 o top 5 que tengo que ganar en el campeonato pero no tampoco siento ninguna presión en cuanto a eso o sea yo como te había dicho hace un par de meses es siempre lo que cargar la carrera y todos los años anteriores si no tenía un buen resultado con la carrera anterior capaz no corría la siguiente entonces los buenos resultados los tuve que tener todos los años capaz algún que el año pasado tuve en el 2021 tuve menos suerte y no tuve los resultados que esperábamos pero igualmente salió esa oportunidad y tuvo un montón de suerte y ya y maría hicieron un trabajo enorme para que pueda estar en el f3 igualmente el año pasado los resultados siempre van de la mano o sea en mi vida siempre en este resultado para correr al año siguiente entonces no siento que es una presión y estoy bastante acostumbrado de así decirlo a tener ese tipo de a necesitar ese tipo de cosas así que yo creo que los resultados se van a ir dando con el buen trabajo con todo el esfuerzo que el equipo está haciendo ahora en el invierno para entender un poco más el auto para ir progresando con los errores que cometieron el año pasado y creo que se va a venir un buen 2023 después cuando empiece la temporada es el momento de la verdad no de ver cómo está el equipo de ver cómo estoy yo y de ahí en más y ir mejorando y mejorando lo que lo que haya que mejorar el año es muy largo son 10 carreras así que puede pasar de todo no es que como empiece el año va a terminar un detalle sigo con los detalles y se queda el mismo número que los test el 10 en el auto no sé no sé no sé corjito creo que es el equipo eso va un poco de la mano de la f3 también no son los de la categoría los que deciden que números tiene cada equipo no es que se pueden elegir tiene el 29 mi compañero tenía el 30 y el otro compañero mío tenía el 31 o sea que son tres números seguidos dependiendo de obviamente lo que la categoría decida que va en cada en cada equipo y hay más obviamente que si en las opciones de mi equipo está el 10 voy a intentar tenerlo yo si no es ningún problema obviamente me encantaría no tener el 10 en mi auto y creo que para los argentinos también sería un símbolo símbolo de representación para ellos también fue hubo en algún momento algún tipo de traba en esta alianza con williams ellos por lo general tienen un arreglo o por lo general los chicos de la academia corren para carling eso fue en algún momento en una traba o algún pedido de parte de williams en la elección del equipo de forma 3 no leo no estuvo nunca el problema de que estuviera corriendo con mp que pasen al principio habrá una vida en unas charlas de un equipo u otro pero nunca tuve la la opción de nunca estuvo en la cabeza de mis managers la opción de correr con williams en f3 porque es un equipo que capaz no estuvo este año al nivel al nivel más alto de los equipos como para ganar un campeonato entonces no no se pensó correr con con carling mismo sulyán va a correr con prema que capaz es un equipo que iban más los pilotos de la ferrari driver academy entonces creo que hoy en día ya está siendo bastante normal no lo de las academias y los pilotos que mismo los pilotos de red bull antes siempre van a high-tech ahora están siendo hasta prema que antes era de ferrari entonces no creo que no hay ningún problema ni hubo en su momento y están muy contentos de que esté con un equipo en el que me siento cómodo y que ya tuve buenos resultados y disfruté correr con ellos hace unos años johnny edgar va a ser tu compañero equipo hablaba recién de la academia de red bull hay que tener la guardia alta esto es como una charla con un amigo hay que tener la guardia alta respecto de tu compañero equipo siempre es tu primer rival pero digo sobre todo sabiendo que pues ya tener un respaldo viniendo de red bull no sé si será por una cuestión de aporte económico o por lo que sea pero hay que estar con la guardia alta con el compañero equipo no leo yo siento que por lo general siempre tuvo el mismo material que mi compañero equipo y que no hay un problema con eso la realidad es que en f2 y en f3 es muy fuerte políticamente hablando el tema de esos equipos no capaz red bull ferrari mercedes políticamente hablando es genera bastante bastante fuerza más que nada en la fórmula 2 pero no yo creo que no va a haber ningún problema no mp es un es un muy buen equipo con el que yo estuve antes y siempre me sentí cómodo con ellos nunca sentí que me faltó nada en el pasado y no creo que este sea el año bueno me llega información muy buena data para decirte y confirmarte franco que vas a tener el número 10 con mp temporada 20 23 de la fórmula 3 buenísimo bueno para mí yo ya lo dije no en el test que para mí era un orgullo por poder usar el 10 por todo lo que representaba para el país más que nada y obviamente que siempre el 10 en el fútbol más que nada fue el número que usaba el que llevaba adelante el equipo y creo que es una cosa muy muy linda y que representa algo para todos los argentinos en general y bueno y más si el auto también es azul ya va va siendo va siendo un auto muy argentino este qué es lo primero que va que te va a involucrar con williams en cuanto a trabajo ya tenés algún plazo tenés que viajar a hacer qué cosa y decías que no tenés mucha información respecto de si vas a poder subirte este año algún auto de ya sea un show car o sea sea aún aún a una alguna práctica o algún test privado del equipo de williams de fórmula 1 en el 24 tengo que estar en londres porque hay un evento fotos y demás así que en ese momento ya voy a estar en europa no desde unos días antes seguramente así que ahí ya empezaría mi año en lo deportivo y con el equipo de williams así que con muchas ganas como te dije antes de empezar de empezar a trabajar con ellos de empezar a estar un poco más envuelto en ese mundo de la fórmula 1 a conocer más a entender cómo funciona un poco más todo y con muchas ganas de conocer también a la gente a todos los los integrantes del equipo y tener una relación linda de trabajo con ellos bueno fran la última y que le decís a la gente argentina hoy que nos volvimos a ilusionar así que frase yo yo a ver a mí a mí la verdad que me cuando me enteré de esto sí que me sí que me ilusioné de verdad y que me dio nada ganas de seguir por este camino de seguir esforzándome y cuando las cosas van saliendo así de a poco aunque aunque sea en un tiempo capaz más largo de lo que se le puede dar capaz un piloto europeo sigue siendo un orgullo y una satisfacción muy grande porque lo que uno se esforzó de muy chico va saliendo de a poco entonces creo que hay que seguir por este camino y que con el apoyo de maría de jaymi que ya hace cuatro años están atrás mío apoyándome como si fueran casi mis papás obviamente que creo que podemos llegar son las dos mejores personas que hay en el motorsport que conozco así que es creo que es muy importante no tener tenerlo de mi lado y estar apoyado por por semejantes personas la última la última jorjito y me parece que también es importante lo hemos dicho durante tantos años que faltaba el apoyo a los pilotos argentinos bueno empieza a ver un apoyo un respaldo importante con un gran proyecto como es franco y vale la pena este bueno felicitar a la gente que te apoya no como es el caso de y pf como el caso de visita argentina sé que hay algunas otras empresas de atrás que también se quieren sumar al proyecto sí sí la verdad que súper agradecido leo por toda por toda la ayuda que me están brindando desde y pf el gobierno visita argentina marca país están haciendo un esfuerzo muy grande y creo que vale la pena no remarcarlo después de tantos años que capaz en algún momento faltó ese apoyo estuve cuatro años corriendo en europa y me fue siempre muy muy complicado tener ese soporte atrás y ese empuje con un proyecto muy lindo creo que va a dar una mano muy grande en el futuro y hoy en día también lo está haciendo así que como te dije es un orgullo y un placer tener todo el auto pintado de azul con el 10 y con sponsors sponsors del país empresa muy importante argentina creo que es el camino para seguir y ojalá que sea así que se dé un muy lindo 2023 lo mejor franco gracias por por el espacio saludos a la familia y bueno nos estaremos viendo y bueno siguiéndote mucho más la argentina ya pendiente también de toda tu carrera deportiva en este 2023 gracias jorgito gracias leo también les mando un abrazo muy grande a todos los que están escuchando todo lo que están viendo y como siempre gracias al corazón de fórmula 1 y a carburando bueno pasaba a franco no